Entre ríos te llena de paz, entre ríos te pone a soñar, entre ríos te quiere invitar. Primero agradeciendo a Turismo con este emprendimiento de cultura encendida, donde uno puede poner en valor la cultura de cada pueblo. Y bueno, más con mi función. Hoy acompañar al gobernador Gustavo Bornet y siendo candidata a senadora, por supuesto, estoy tratando de estar en cada riconcito, en cada actividad. Y aparte me gusta mucho lo cultural y nuestras aldeas tienen realmente mucho de una cultura propia, de la cultura de sus inmigrantes, de su gente. Tienen una forma de construcción familiar muy linda y creo que hay que apoyar. Muchas aldeas alemanas que tienen su idocicracia, que mantienen sus costumbres, sus tradiciones, las has recorrido, ha estado en muchísimos actos y esto también genera un compromiso en lo que es el trabajo cultural, en lo que es la historia de cada uno de estos lugares. Sabes que en esta recorrida donde uno todos los días va a un lugar diferente, todos tienen mucha similitud por el tema de la cultura de los inmigrantes, pero cada aldea tiene características propias y en este mundo moderno, digamos, postmoderno del nuevo siglo yo creo que hay que poner en valor la cultura de cada uno. Es muy fuerte cuando cada ciudad tiene una raiga muy fuerte de su identidad porque creo que eso es lo que lo hace hacer progresistas y lo hace identificarse como pueblo. Entre ríos te llena de paz, entre ríos te pone a soñar, entre ríos te quiere invitar, entre ríos te quiere invitar, con un mar, un lleno de amistad, lleno de amistad, la verdad, la cultura y su hermosura, lleno de amistad, venía a vivir esta aventura, lleno de amistad, venía a vivir esta aventura, esta aventura,